Mateo 20 del 1 al 16a El propietario de tu vida es Dios No protestes El primer punto que vamos a ver es Los desocupados Hoy me gustaría presentarte a los desocupados de la vida Aquellos que no tienen ocupación Que pasan el día sin saber que hacer Que si no están con Netflix Están con la tele Sabiéndose el último chusme de tal famoso O de tal actriz O ese que está en la compu a full Si no está en Twitter, está en Instagram, en Facebook En fin, perdiendo el tiempo Pero en el fondo están desocupados Son los desocupados de la vida Que no ocupan su vida Y no se ocupan de la misma vida Mirá La vida es hermosa Pero nadie tiene que ocuparla a tu vida Nadie puede mandar incluso en tu vida Porque vos sos el dueño de tu vida Hoy, ¿sabes qué? Dios quiere darte trabajo Para que te ocupes de tu vida Pero también vemos El propietario Es quien te pone a cargo Tu vida misma Y sale a buscarte Cada dos por tres Si Sabes que el propietario Sale a buscarte Para la madrugada Para invitarte a que trabajes por tu vida Si Podríamos decir que la madrugada Ha sido o es Tu niñez Si Porque comprendes que ahí Tu vida era lo más hermoso Para tus padres ¿Te acuerdas como te exigían tus padres? Era para que Valores la vida Cuando te decían Hacé los deberes Hacé las tareas Cuando tenés que cumplir con las obligaciones Y cuando empezás a sentir el peso de las obligaciones Pero es para tu bien Es porque te aman Porque te quieren Y en algún momento Dios también apareció Capaz cuando iniciaste la catequesis O cuando hiciste la primera comunión También Jesús Dios Salió al mediodía Si Podríamos decir Que te habló a través de tu esposa De tus hijos A mitad de tu camino de vida Si Dios salió a la mitad de tu vida Al mediodía Para hablarte en tu hijo En tu familia En tu mujer En tu marido En tu comunidad parroquial En tu comunidad de congregados De consagrados De consagradas Si Dios también te sigue hablando A través de tu familia Capaz que te habló Cuando te pusieron a tu hijo O a tu hija en tus brazos Y te dijeron felicidades Es papá O Es mamá Y hoy También vuelve a salir Dios A buscarte Capaz que es en el momento De tu vejez Vuelve a salir Hoy te dice que no es tarde Y que no todo está perdido Que hay una luz Y que tenés que ocuparte De tu vida Y no te preocupés Por tu vida Si no, ocupate Capaz que llegará ese momento Final de tu vida Y que vas a ver Que es hermoso Haber trabajado Por y para tu vida Porque Dios Ha hablado fuertemente en vos Vuelve a salir Y te vuelve a decir Vivir a la vida Trabajala Luchala Enfrentala Vivila Entusiasmate Porque la vida es hermosa Y la estás desocupando Porque vos te sentís un desocupado Y por último Termino con el salario Hoy Dios te muestra la vida La vida se la vive una sola vez En cada decisión que tomás Que la podés convertir en un cielo O en un infierno Eso te lo aseguro Si, es así Pero también en el día a día Podés ser un laburante De la misma vida Y también podés llegar a ser Un desocupado de la vida Y si, te entiendo ¿Sabes qué? Te entiendo Te entiendo que hay veces Que te cansa Que te cansas Porque sabes que hay momentos En que yo también me siento cansado Me siento cansado De remarla y de lucharla Y te entiendo Cuando vos te sentís cansado Y que tenés ¿Sabes qué? Tenés derecho a un descanso ¿Sí? ¿Querés hacer un paso al costado? Hacelo ¿Querés tomarte un tiempo? Hacelo Pero ¿Sabes qué? A lo que no tenés derecho Es a renunciar Escuchame bien No tenés derecho a renunciar Porque esta empresa es tuya Y a esto no podés renunciar Porque hay muchos accionistas En esta empresa A la cual vos sos el laburante Hay muchos accionistas En esta empresa Y esta empresa es tu vida ¿Sabes qué? Pusieron muchísimo capital Tus viejos Ellos hasta invirtieron En pañales y medicamentos Hasta buscaron la leche en polvo Para vos Que justamente La leche en polvo en especial Por la enfermedad que tenías Y se bancaron A levantar a las 3 de la mañana A 4 Para hacerte dormir Y que descansés Otros accionistas Son tus abuelos ¿Sabes por qué? Porque pusieron un tremendo capital De ilusión y de alegría Porque cuando vos naciste Fueron los primeros Que se han alegrado ¿Y sabes qué? Otros accionistas Son tu maestra Sí La señorita Que todos te preguntaban Cuando vos eras chico ¿Cómo se llama tu señorita? Y también tus amigos Ellos Invirtieron tiempo en vos Y educación ¿Sabes qué? También están otros accionistas Tu esposa Tu esposo Tus hijos Ellos también Son los accionistas De esta empresa Mirá Creo que si sigo Voy a terminar mañana Y no te quiero aburrir Eso es verdad Pero vos sos el mejor Que sabe De cuántos accionistas Están en esto Y encima de eso Vos querés renunciar Si querés descansar Tenés todo el derecho Tomate las vacaciones Que quieras Pero renunciar Nunca ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente Detrás de todo esto Solamente Termino diciéndote Que solo quiero ir al cielo Sí Quiero ir al cielo Sí, quiero ir al cielo Y sabes qué Quiero ir con vos ¿Te parece? Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que Dios te cuide